Se realizó un acto en donde se le dio la bienvenida y se hizo entrega de tarjetas a 43 nuevos participantes y 4 nuevos tutores. De esta forma, el programa Envión suma nuevos participantes distribuidos entre las sedes de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, pudiendo de esta forma acceder a los beneficios de este programa tan importante para el crecimiento de nuestros jóvenes. Bueno, una alegría. Estas tarjetas, estas becas del programa Envión han sido solicitadas por muchísimo tiempo de antelación. Ahora un año y pico, cuando solicitamos la fotocopia de los DNI, hacían trámites, gestiones, pedidos, reclamos y nunca llegaron. Pero bueno, hace una semanita nos habían dado la confirmación desde el Ministerio que teníamos el dinero depositado en el banco, íbamos al banco y nos decían que no, bueno, porque estaban haciendo gestiones como para agilizar ese tema. Y sí, nos confirmaron que el dinero está en el banco. Tienen que acercarse. Hay algunas renovaciones de tarjeta. Para los nuevos participantes, todavía el Ministerio no nos dio la tarjeta. Pero si esperamos la tarjeta, el dinero que está depositado en el banco se vuelve. Entonces, bueno, tienen que ir con el documento de identidad de la madre, el padre o tutor, más la fotocopia del DNI del joven, del participante, presentarse en ventanilla. Y ahí se va a cobrar. Se van a cobrar dos perigos, el uno y el dos. Es un programa que viene, los pagos vienen retrasados. Pero bueno, el viernes pasado, después de la segunda, el segundo periodo, que correspondería al mes de febrero. Así que estos participantes, quienes ingresan ahora, van a poder cobrar las dos cuotas juntas. Como bien siempre les digo en cada una de las entregas del programa Envión, aprovechen esta oportunidad. No solamente desde el rédito económico, desde la beca, sino desde la oportunidad que se les puede dar a estos jóvenes. Estos jóvenes van a tener un espacio físico, que es la Capillita San José. Van a estar en las armas también de Legos y en Santo Domingo también. Acá nos está acompañando el equipo técnico de las armas también. Además de tener un espacio físico, tienen un espacio de encuentro. Hay profesionales, hay un equipo de profesionales que trabaja con estos jóvenes. También el equipo técnico y los tutores trabajan con los establecimientos educativos a los cuales los chicos concurren. La verdad que es una hermosa oportunidad. Hay que aprovecharlo. Hay muchísimos chicos jóvenes que han quedado en listas de espera. Por supuesto que el Intendente está gestionando continuamente para que nos puedan dar mayor cupo. Pero a veces los pedidos se extienden, no tardan. Pero bueno, ustedes han sido los elegidos. Así que aprovechen esta oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!